¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué iba eso? ¿Papá? ¿Papá? ¿Papí? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca. ...de agresividad elevada y... ¿Qué ha sido eso? Ese es su teléfono. ¿Ocho llamadas perdidas? ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Eres tú? ¡Sara! ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. ¡Jimmy, no te acerques! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡Venga, venga! Les, has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, venga. Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Vamos a irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sin cobertura, sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Sí, sí, aquí hay que irse deprisa. Coge la 71. Voy a la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesorada en su casa. Tommy. Vale. Por siempre. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Tú no has visto lo que yo... Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Podríamos volver atrás, eh. ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Joder. Da la vuelta. Dios mío. Tommy. ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso. Eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Papá? ¡Eh! ¡Eh! Vuelve, cariño. ¡Vuelve! ¡Vuelve! No, no está. ¡Vuelve! ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Dios mío. Defiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Tengo miedo! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Mira mío! ¡No paráis! ¿Esa gente está riendo? Mírame solo a mí. ¡Por allí! Vamos a salir de esta. Te lo prometo. ¡Estás ahí, demasiado! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Papi! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Va a estar bien! ¡Casi llegamos! ¡Se están acercando! ¡Papá! ¡Tranquista! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. No. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto. Dios. Dios. Pues sí. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger... La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos hadales. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. ¿O no podéis alzaros con nosotros? Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. ¡Ya voy! ¿Qué tal aire? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. ¿Qué listo el cabronazo? No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está pronto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. ¿Hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué brutana. Supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, tío. Atención. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Debe de haber escasez otra vez. Eh, ¿cuánto tiempo? Eh, cuando lleguen las acciones, no tienen la puerta. ¿Vale? Tienes que ser otra semana. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dejadme en paz! ¡Vale, vale! ¡Dios! ¡No he hecho nada mal! Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas ahora. Tú manté en la calle. ¡Vale! ¡Puedes pasar! La identificación. Venga. ¿A qué han venido? Tenemos el día libre. Para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Distarán, despodrán! ¡Se escapan refuerzos! Joel, vamos, venga. Todos los que iris deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. No hay mueros en el caso. Atención. El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los que iris deberán afirmar al lado de la zona. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estoy de ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. Hágase la luz. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Cojamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Jovencito, asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? No se está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. Eh, eh, Tess, eh, Tess, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía. Ferranza, ahora no. No, está bien. Tengo la cartilla. Ahora no, ¿vale? ¿Vale? Puedo hacerlo. Lo tocas, lo compras. Tess, tanto tiempo. Ya nunca vienes de visita. ¿A dónde crees que vas? Tío. Manny, vuelve a sentarte. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Os voy a matar! Yo te paro. Dales duro. Más hombres de Robert. Mierda. Los veo. ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber... Esa oficina. Robert debe de haberse metido dentro. Vamos. Mierda. ¡Atrás, atrás, joder! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Qué hostia! ¡Está huyendo! ¡Robert! Joel, por aquí. Vamos. Se ha metido aquí. ¡Casi lo teníamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tess? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Bien. ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio... no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... os daré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Joel, ayúdame con esto. Vamos, levanta. ¡Alejate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. ¡Elias! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Hecho. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Tienes roto el reloj. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlen? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos. Yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy aza de esta mierda. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Perdón. ¡No! ¡No! Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Mierda! Mira. Dios santo. ¿Marlen nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. ¡Tiene tres semanas! Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. ¡Oh, Dios! Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! ¡Yo no he pedido esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo. Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Joder, chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. Entonces están... ¿Ciegos? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Como topos? Sí. Si escuchas un clic, escóndete. Así es como te ven. Échame una mano con esto. ¡Joel! ¡Joel! ¿Estás bien? No, ¿y de qué? Busquemos suministros Vamos, hombre, Tom Vamos Vale ¿Qué haces? No, no, no Y tú siempre me dices que no Bueno, esta vez no lo haré No me lo creeré hasta que lo vea Allí, ¿lo ves? Mierda Casi hemos salido Joel, tú delante Yo vigilaré detrás Eli, no te separes de él Claro Atentos Yo me encargo ¿A dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí No oigo nada A tapaleche Lo sé Vamos Suéltame Oye, ¿tienes algo en el zapato? Esquiroso ¿Cómo te mordieron? Debías estar donde no debías Para encontrarte con un infectado en la zona Me escapé Estaba en un internado mismo ¿Te escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad Estaba en el centro comercial Cuando me crucé con un infectado Ese sitio está completamente prohibido ¿Cómo conseguiste entrar? Eh, tengo mis recursos En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros Me mordió Y eso está Ya ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No Le pedí ayuda después Conociéndola me sorprende que no te disparara Estuvo a punto Espero que esté bien Ya te lo he dicho Estará bien Cuidado con la cabeza ¡De prisa, va, va, va! Vale ¡Joder! ¡Joel! ¡Joel! ¡Estoy vivo! Buscaré cómo llegar hasta ti ¡Ya, están aquí! ¡Tes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy bien! ¡Chicos, sentad aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Mierda! Tess ¿Estás bien? Solo un segundo Por aquí Esto nos llevará al tejado ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Defínete ¿Aún respiras? ¿Hyperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta Vale Entonces estoy bien Muy bien Ten cuidado cuando subas Porque está un poco Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí ¡Eh! Venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes A sus órdenes Es justo en esta esquina Venga Mientras siga ahí No sé nada Mira, por la derecha Parece que no puedo Sígueme Me alegra de que Marlene Nos contratamos ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto Pero... Pues... Intento darles Venga No No, no No ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces de eso? Dios Quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh... No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? ¡No me...! No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Mierda ¡Decirad la salida! Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No! ¡Vete! Vete de una vez Eli Lo siento, no pretendía esto Muévete Sabemos que estáis ahí ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse ¡Oh, tío! Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres ¡Oh, tío! Mío Vosotros, derribad la puerta Vosotros conmigo ¡Vale! ¡Aquí mismo! ¡Rápido, ya vas! ¡Los siguen! Agáchate. Hay un soldado por allí. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. Es una puta broma. Han pasado por aquí. No sé nadar. Ya se nos ocurrirá algo. Sube. ¿De verdad? Eli. Vale, vale. Cuidado. Te tengo. No. Oye, mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Allá vamos Allá vamos Sí, será más rápido atravesar por aquí ¿Qué? Nada, es que Nunca había visto algo así Eso es todo ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Mola bastante Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado alta Es más fuerte Es más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza ¡Hala, mira! Ojalá hubiera otra opción Sí, las veo ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Bueno Vamos a comprobarlo ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar No sabe silbar ¿Suena como si supiera silbar? Bueno, digamos que tu colega te da un coche ¿Y entonces qué? En fin Iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Ah, vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche ¡Mira eso! ¿Qué, ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego Evacuación obligatoria ¿Pero adónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección La mayoría no Debe de ser duro Tener Que abandonar todas tus cosas así Eso no es lo duro ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Qué demonios era eso? Eso Sería una de las trampas de Bill ¿Quizá tu amigo es un pelín paranoico? Bueno, eso es quedarse corto ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno Nos ayudaba a colar cosas en la ciudad Sabe Cómo encontrar cosas A ver si no acabamos volando por los aires en su busca Tú ve con cuidado Todo irá bien Creo que sí Escucha Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Solo que Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte Eso es Te tengo ¡Hunter, Bill! ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Corta la cuerda Y eso me hará bajar ¡Ya voy! ¿Joel? Mierda Ya llegan Date prisa, Ellie ¡Espera! ¿Estás bien? Sí Venga, tú puedes Vale Joder ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Date prisa! ¡Las Ellie se están acercando! ¡Déjala en paz, hijo de puta! ¡No se corta! ¡No se corta! ¡No se corta! ¡No se corta! Levantate aquí una vez. ¿Qué? De acuerdo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por dónde? Vale, vamos a... vamos a atacar. ¡Venga, aquí! ¡Corre él! ¡Vale! ¡No me jodas! De acuerdo. ¡Vamos, Eli! ¡Va! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Está abierto! ¡Vamos! Dios. ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. Eli. ¿Qué? Joel. Bill. ¿Qué haces? Bill. ¡Suéltame! Vuelve de ahí, ponte de rodillas. Cálmate un momento. ¡Vuelve de ahí, ponte de rodillas! No me entiendes. Tú, tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo rato... ¡Para! ¡Para! ¡Híjole puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. Hacéis saltar las trampas. ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdecilla. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual. No tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o os sean útiles. Ah, gracias. Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí. Bastante más, sí. Siempre quise aprender. Eh, Bobby Fischer, no toques ese tablero. ¿Bobby qué? Tú, olvídalo. Bien, Ellie, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. Vamos. Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto bien. Tal solo tendrías que haberlos dejado allí. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Ted? Es un trabajito. Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más bien una armería. Espera. ¿No íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí, porque está plagado de infectados. Vamos a necesitar más armas. Shh, shh, shh. Hay uno dentro. Quería haberme encargado de esa tranquilidad. No es nada. Bueno, no me has contestado sobre lo de Ted. En fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, está ocupada. No, a mí. Me da que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Vale, allá vamos. ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy, Dios, eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. Joder. ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! ¡Ah! Vale. Revisa otra vez las barricadas. Pasas por alto a la mierda más básica y ahora pagas por ello. Ya sabes lo que eso significa. Coger todos los suministros del almacén e ir a la valla. Ahora se pone a hablar solo. Otra vez. Entonces te llevaré. ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Y subimos. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Qué? ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. ¿Entonces por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Vale. Por aquí. Vale. Ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirlos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a fraír espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las lejas. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. ¡Ah! Vale, antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. ¡Ah! Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. Pero, ¿qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. La verdad es que puede funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Ojo a Vizor! ¡Vaya! Bonito sitio. Vale. Si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Vale. Hora de prepararse. Eli, vamos. Mira, el colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. ¡Hijo, tío! Desde esta puerta al territorio me he desconocido. Voy. Escucha, ¿lo oís? Silencio. ¿Tienes un segundo? ¿Sí? Yo... Solo quería decirte que lo siento. Lo detes. Ya está. No lo volveré a mencionar. Eli, no tienes que preocuparte por mí. ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio. Venga. Lo oís. Ya vienen. Date prisa, niña. Vale. Vamos a entrar rápido. Vamos a conseguir la batería y salir cagándole. ¡Están cerradas! ¡Oh, mierda! Se están acumulando en esta valla. ¡No va a aguantar! ¡Vosotros! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Joel! ¡No! ¡Venga! ¡Mierda! Esto no aguantará. Bill, date prisa. Ayúdame. Dime que has terminado. No hay nada. ¿Qué? Que está vacío. ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio. A correr. ¡Vamos! Ayúdame con esto. Bien, ¿listo? ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Mierda! Vienen más. ¡Bloquea las puertas! No los retendrá mucho. No suena alentador. Dios no. ¿Qué cojones es eso? ¡Es un puto hinchado! ¿Qué? El hiponte ha cubierto. Me encargo. Ahí. ¡Dios! ¿Qué le pasaba a ese grandullón? Llevan mucho tiempo infectado. Los llamamos hinchados. ¡Hinchado! Vale, entendido. Lamento interrumpir tu pequeña clase de biología, pero ¿podemos largarnos de aquí? ¡Por favor! Entra de la casa, ¿ya? Nos hemos librado, ¿eh? Vale. Vale. Veré qué hay por aquí. Bill. No he sido el único que lo ha pensado. ¡Me han robado! ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. ¡Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario! ¡Es más! ¡Díletes que el trabajo no haga esa! ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! ¡Dios! ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí. Ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. ¡Es mi batería! ¡Capullo de mierda! ¡Bájate! ¡Baja! Vale. Tranqui. Está seca, pero... los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. ¡Dios! Son más de mis cosas. ¿Entonces? ¿Ibas... ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema. ¿Lo estás haciendo bien? Creo que debía saberlo. No te decepcionaré. Vale. Bill... He encontrado esto y... tú deberías tenerla. ¿Así te sientes? Pues que te den, Frank. Gilipollas. ¿Nos vamos? Venga, Vir, hagámoslo. Vale. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar... Sé cómo arrancar embragando. ¿Cómo demonios? Mira, me da igual, pero no la jodas. Vale, Eli, prepárate. Ya, dale. ¡Dale! Perfecto. Oye, buen trabajo, niña. Bill, así no ayudas. Eli, vamos a intentarlo otra vez. Concéntrate. Por aquí, atención. Esa mierda. ¡Los tenemos encima! ¡Vale, Eli, arráncalo! ¿Oye, es eso, Bill? Sí. Bueno, entonces... ¡A la puta camioneta! ¡Joel, déjalos! ¡Vámonos de aquí! ¡Venga! ¡A lo fondo! ¡Vale, ya está bien! ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. No vais a conseguirlo. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, luz de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. No. 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 ¡Jobar! ¿Y dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Ellie, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿quién? Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. No, 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 no. ¡Perofécto! 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 ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¡Ayuda! ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. Estoy bien, estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Mierda! ¡Examen fácil, fácil! ¡Juel! 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 Yo te hice el hielo. ¡Juel! 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 ¡Juer! ¡Juel! ¡Venga! ¡Juel! ¡Juel! ¡Juel link! ¿Qué cojones les pasa? ¿Qué pasa? Es lo que toca. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Entendido. ¡Venga! ¡Venga! Encuentra algo para que no se cierre. Aquí hay cosas bastante interesantes. ¡Elly! Bien. ¡Adelante! Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Mira. Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. Seguimos vivos. Más o menos. Venga, salgamos de aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. Tómatelo como quieras. Vale. Ahí está el puente. Esa es nuestra salida de aquí. ¡Elly! ¡Frena un poco! ¡Espérame! ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo delante. Y no levantes la voz. Vale. Estoy silbando. Genial. Ya tienes algo más para volverme loco. Es genial. ¿Tus cazadores hacen esto? Adorable. Y no, diría el ejército. ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos. ¿Y los mataron? Y los muertos no se infectan. Sacrifica unos pocos para salvar a muchos. Es un asco. Sí. ¡Hala! Qué raro, un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. Abajo, abajo, abajo. Aún no hay más. De acuerdo. Creo que no nos han visto. Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sigamos. Venga. ¿De qué iba eso? Sube. Vamos a atravesar el hotel. Vale. Coloca ese tablón como ellos. Oh, este sitio apesta. Sí, la madera está podrida. ¿Ibas mucho por cafeterías? Sí. Todo el rato. ¿Y qué tomabas? Solo... Solo café. ¿Se habrán ido ya? Vamos a descubrirlo. Despejado, Ellie. Baja. Vaya. Qué extravagante. ¿Habías estado antes en un sitio así? Me refiero, antes de que todo se fuera a la mierda. No. Demasiado lujo para mi especie. Vaya. Seguro que la puedo. Sí, me quedaré una noche. Quiero la mejor suite, por favor. ¿Qué te lo estás haciendo? Por supuesto que puede subir mi equipaje. Eres muy raro. Eh, parece que hay una escalera dentro de este ascensor. Espera, a ver si puedo abrirla. Veamos a dónde lleva. Por si acaso. Va a estar ajustada la cosa, pero vamos. Vale. Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? Va. ¡Vamos! ¡Joel! ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me ha dado un susto de muerte! Voy a bajar hasta ahí, ¿vale? ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! ¡No hagáis todo media! Lo intento. ¡No! ¡No ha ido! ¡Remata! ¡Lo tengo! ¡Bien hecho! ¿Mordido? Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. De acuerdo. Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Le he dado bien a ese tipo, ¿eh? Sí, desde luego. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un él? Y sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo. ¡Mierda! Ven, agacha la cabeza. Vale. Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. ¡Lo haré! Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno. Ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien. El concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale. En cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición. ¿Vale? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes... era o él o yo. De nada. Vale. Bajad. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé. Vale. Tú... Simplemente respétala. No es un... Joey. Tendré cuidado. Vale. Mierda. Agáchate. No. No. Menudo un par de días, ¿eh? Pues ya ves. Mierda. No hay comida. Zapatos viejos. Nada de nada. Vamos. Vamos. Ay, Dios. No podemos hacer nada. Lo sé. Es que... Es que... Dios... Vamos hasta ese puente. Vale. Vale. Tú... Tranquilote. Vale. Hemos estado cerca. Hasta los confines del universo y regresar. Resistir y sobrevivir. ¿Perdona? Se ha hecho Starlight. Ese cómic que leía es lo que dice el héroe tras un gran combate. ¿Aguantar y sobrevivir? Sí. Vale. Bueno, toda batalla tiene un perdedor. ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia. Mejor no pensarlo demasiado. ¿Cómo no hacerlo? Lo vi justo antes del brote. ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado. Es una estúpida peli de adolescentes. ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé. Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo. Por el callejón. Ah, es ese puto camión. No pasa nada. Agacha la cabeza. Mierda. Estamos bien. No pueden vernos. Dios, mierda. ¿Qué? ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! Mira. Déjalo en paz. Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. Están sangrando. No es nada. No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. ¡Eli! ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. ¡Eli! ¡Cuántos más mejor y eso! Tienes razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. Perdón por el lío con las armas. No pasa nada. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. Dicen que las cosas están muy feas por allí. Sí. El ejército abandonó la zona. Por eso nos fuimos. Seguro que ya tendrá un aspecto. Debemos tener cuidado. Estamos al lado de una de sus zonas de observación. Solo tu hija y tú. No somos parientes. Somos como... Le prometí a alguien que cuidaría de ella. Sí. Ya se nota. Esperad. Silencio todos. Fuera de las ventanas. Se han ido. Dios. Ese puto camión nos sigue desde que llegamos a esta puta... Sam, ¿qué haces? Nada. Deja eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca. Muy cerca. Por esta puerta. ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, tío. ¿De dónde la has sacado? Mateo. Ya no la he hecho nada menos. Entrad todos. Está ahí detrás. Dime, ¿cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce. ¿Cuántos tienes? Los mismos. Ah, tienes catorce. Está casi. Muy bien. Claro. Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío, tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira. Mira esto. Mira esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará. Funcionará fijo. Vaya. Vale, ¿listas? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. ¿Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos? Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno. ¿Vale? ¿Listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues... sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino. Henry, ayúdame. Bien. ¿Listo? ¡El serpista! ¡No! 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 Venga, vamos allá. Vamos a ver. Vamos bien, Sam, vámonos. Venga. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Henry! ¡Ya tengo! Vamos a subirla. ¡Vamos a tirarla! Lo siento. Nos vamos. ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! ¡Mierda! ¡Una vez más! ¡Venga! No nos separamos. ¡A el edificio! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ay, mierda! ¡Y por el otro lado! ¿Cómo coño se sale de aquí? Vamos por debajo. Hay que abrirla, joder. ¡Venga! ¡Aguien! ¡Están dentro fuerte! ¡Va! 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 ¡Corre! ¡Va! ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Saltemos! No, está muy alto y no sabes nada. Yo te subo. ¡Corre al otro lado! ¡Oh, mierda! ¡Mantenme a flote! ¡Elly! ¡No discutas! ¡Elly! ¡Elly! ¡Te tengo! ¡No! Henry, está despierto. Eh, tú. Estamos vivos. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡No atrás, hijo! ¡Eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, habríais vuelto a por nosotros. Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. ¡Eh! Vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Ha sido intenso. ¿Estás bien? Sí. Vamos a buscar esa torre de radio. ¿Confías en él? Sí. Oye, no te preocupes. Todo va bien, ¿vale? Sí. Por un segundo pensé que le ibas a disparar. Sí, casi lo hago. Son de fiar. Creo que está bien contar con ellos. ¿Tienes razón? ¿Antes todo el mundo tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros. ¿En serio? ¡Eh, Eli! Creo que hemos encontrado algo. A ver qué es. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Ayúdame con esto. Vale, a la vez. Venga, hagámoslo. Vamos, chicos, adelante. Bueno, allá vamos. Adentro, vale. Eh, esas linternas. No te alejes. Por fin alguien está aprendiendo. ¡Mierda! Es una especie de alarma. No oigo nada. Aquí vivía alguien. Pero por lo que parece, ya no. Alguien que pensó que estaría a salvo en un sitio así. Ah. Vaya, genial. Eli, no. Tranquilos. Eso. Sí. Ponte en esos puertos. Vale. ¿Listo? ¡Hazlo! Eli, ¿lo has visto? Portémonos bien, ¿vale? Sí. Lo siento. Vaya, supongo que ya sabemos lo que le pasó a esta cosa. Ya que había un chasqueador, llevan mucho tiempo muertos. Seguimos avanzando. Solo podemos esperar que no haya más conmigo. Es difícil, lo sé. Eh, ¿crees que esto lleva afuera? Puede ser. Está muy alto para impulsarte. Quizá haya otra manera de... ¡Las envuelve! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Culpa mía. Quizá he activado una puerta de seguridad. Henry, a ver si la levantamos. Pues... Está complicado. Sí. ¡Chaspeares! Oye, esto no se mueve. Venga, de largo de aquí. Sam, no te separes de él. Henry, tenemos que largarnos. ¡Cuida de él! ¡Venga! Todo irá bien. Sí, lo sé. Muy bien, vamos. A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale. Mira este sitio. Parece una plaza. ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo. Dios sabe que no lo merecían. ¡Por tu asco! ¿Es Eli? Vamos. ¡Joel, son ellos! ¡Son! ¡Oh, mira, mira! ¡Si vamos, por lo menos! ¡Una puerta por allí! ¡Sam! ¡Corre! ¡Hay demasiados! ¡Eli, aléjate de la puerta! Quizás si empujamos a la vez. ¡Venga! ¡Sam! ¡Ha cruzado! ¿Tía qué? ¡Sam, qué coño estás haciendo! ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! ¡Vale, venga! Todos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Está atascada! Dame impulso. Quepo por esa ventana. ¡Abre desde el otro lado! ¡Y rápido! ¡Vamos, Sam! Aquí no te vas a quedar. ¿Y tú? Estaré bien. Vamos. ¡Adelante! ¡Listo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado. ¿Dónde está la torre? ¡Queda poco! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, ¿eh? Sí. No ha sido nuestro mejor momento. Pero lo logramos. Sí. ¡Mira eso! Sí. ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. Ha sido una auténtica locura. Oh, sí. Ya te digo. ¿Cómo os encontrasteis? Yo... Mi amiga, Marlene, le pidió que me llevara a los luciertos. Parece que os lleváis bien. Sí, bueno. Ahora lo mangoné. ¿Verdad, Joel? Dispararemos a todo lo que se mueva. Mucha gente buena vivía aquí. En los primeros meses tras el brote saquearon todo. Todo el mundo se volvió paranoico. ¿Recuerdas eso, Joel? Mierda, apenas me acuerdo de ayer. ¿Qué es esto? Ah. Esto es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos. Vendían helado desde el camión. ¿Qué? Ni hablar. ¿Joel? ¿Alguien más tiene hambre? Sí. Eh, oye. Ya pararemos cuando lleguemos a la torre de radio. De acuerdo. ¿Qué? ¡Abajo! ¡Franco tirado! A ver, ¿de dónde has salido? Creo que de la calle. Vale. Quedaos aquí. No. Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo. Daré un rodeo y... y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. Ay, no. Oh, God. Ay. 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 ¡Venga, abríos! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joel. Mira esto. Genial. Lo logramos. Vámonos. Vale. ¡Sam! ¡Henry! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿En serio? Que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! ¡Henry! ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? Aquí sigo. ¿Algún herido? No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. ¡Vamos! En marcha. Cierra la puta boca. Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era... Alquilar dos Harley y atravesar el país. ¡Oh, tío! Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana. Llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles. Descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Ellie, Ellie. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Vale. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Ya veo. ¿Y qué tal vamos de melocotones en Almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Vale. Bueno. Que descanses. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola. ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera. ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso. Vale. Ahora, en equipo, vamos a colaborar. Y después, puede que parezcan personas, pero ya no están ahí dentro. Henry dice que se han ido. Que están con sus familias, como en el cielo. ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos. Bueno, me gustaría creerlo. Pero no lo haces. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. Con esta charla, casi me olvido. Ten. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. Vale. Ya es hora. Te veo mañana. No. ¡Ostras! Huele bien. Buenos días. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda, se transforma! ¡Mierda! ¡Mierda, este hermano! ¡Sam! ¡No la mierda! ¡Dios, joder! ¡Eli! ¿Eli, estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! Henry. Meli, quédate aquí. Henry. Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡Sam! Vale, vale, calma. Es culpa tuya. No es culpa de nadie, Henry. ¡Es todo culpa tuya! Henry. Henry, ¿no? Henry, ¿qué has hecho? Henry, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú no estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepanza. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejándolo. ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron, no quiero volver a ver nunca tu puta cara. ¡Dios! ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Con Asensu ayuda, llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. Es una tumba muy pequeña. He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Eli. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida en sí. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Eli. Haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. ¿Tommy? Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María, gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eli, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Han estado tranquilos estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta cinta. Conseguimos que funcionara. Pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona. Me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Toby. Todo bien. Continuemos con la visita. ¿Ern? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más. Aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, diré yo. Te acompaño. Ve con María y come un poco. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las novedades. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para mí. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos de Hillary, tú. Incluso hay una verja eléctrica. Claro. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Ese mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marlene. ¿Eh, amigo? Ese es Vato. No es un gran perro guardián. Pero se agradece tenerlo. Buen chico. Bueno. Esos dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? No ha dicho eso. Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro. Que sean. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Sin prisas. A la izquierda. Cuidado. Vale. Así está bien. Saldo. Despacio. Vale. Eso es. Está aquí, Tommy. ¿Podemos empezar? Dame un segundo. Vale. Vamos a empezar. Listo. Adelante. Dale. Allá vamos. Hostia puta. Lo logramos, chicos. Buen trabajo, chicos. Que alguien avise a María y le dé la buena noticia. ¿Lo has visto? Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. Hablemos. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí. Tommy, es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Parádlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me pates, tío! ¡Ha muerto todos! ¿Tommy? ¡María! ¡Estoy bien! ¡Ella está conmigo! Y el canto de un duro, joder. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Joder! Salían de todas partes y María estaba en plan, tenemos que huir. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme con una escopeta. Más despacio, más despacio. Escucha, ¿eh, eh? ¿Te han herido? ¡No! Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarles sus cosas que no van a rejejar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Ellie. Ya. Claro. Solo hace falta una. Una cagada. Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. ¿Cómo le pase? Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecida. Sí, lo sé. Llevaría a esa criatura a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Ellie. Repite, que no te he oído. Joel. ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Sí, la cabezota. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. Huellas de caballo. Ha ido a ese bosque. Eso es. Ellie, ¿en qué piensas? Muy bien, vamos. A ver. Yo te cubro. ¿A cuántos ves? Hay demasiados. Voy a avanzar. Te cubro. Mira, en el rancho. Es nuestro caballo. Debe estar ahí. Zona despejada. ¡Cuidado! ¡Eli! 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 ¡Aquí arriba! ¡Dios santo! Solo se preocupaban de esto De chicos, de películas De conjuntar la camisa con la falda Es extraño Arriba, nos vamos, venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Huir de esa manera, ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy conoce esta zona mejor ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder Todos a los que quería me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Veo dos entrando Ya hay más dentro No hagas ninguna tontería ¿Vale? Vale Casa despejada Vamos con los caballos Despejado ¿Quieres ayuda? Yo puedo Venga No Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horn. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Vuelve al pueblo. Al menos, hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Easter, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio de Cien. Parece un espejo gigante. Es fácil. Cuídate de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. A ver si lo he entendido. Si fallas en tu cuarto down, ¿entonces le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas. ¿Y si completas las diez yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. ¡Oh, qué difícil! Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. ¿Entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar? Aunque ya eran mayorcitos. Pues sí. Venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse así. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. Es un carnero gigante. Era como si adoráseis a un ídolo. ¿Cuándo se trataba de deportes? Y tanto. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. Hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. Oye, estaba pensando... Me hubiese gustado ser astronauta. ¿En serio? Sí. ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Te hubiese molado mucho. ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado ser? Ah, bueno... Cuando era crío, quería ser... cantante. Venga ya. ¿Va, en serio? Cántame algo. ¿Ah, no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Joel, por favor. No hay guardias. No hay nada. Ya, esperaba encontrar a alguien. Entremos. ¿Ya habías estado en un así? ¿Qué, una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... Tuve a Sara siendo muy joven. Oh. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Gracias. Veamos qué hay. ¿Hola? ¿Luciérnagas? Ha venido la cura para la humanidad. ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Si buscas a las luciérnagas, se han marchado. Sí, iba en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecían. Y esta puta cosa fue una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital San Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Bueno, pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? No importa. Sabemos a dónde ir. Larguémonos de aquí. ¡Oh! ¡Ajón! ¡Ajón! ¡Oh, mierda! ¡Oh, tío! ¡Muévete! ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Venga! ¡Más apagada! ¡Dios! Vale. Vas a tener que ayudarme a tirar. De acuerdo. ¿Listo? Una, dos y tres. ¡Tira! ¿Dónde está el puto caballo? No veo a nadie. ¡Vamos! Joel, ¿qué tal estás? Estoy bien. ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí. Vale. ¡Dios! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Os veo. Vamos, hombre. Vale. Quédate aquí. Voy a flanquear a ese capullo. Eli. Esos a los que mataste eran amigos míos. Sal de una vez. ¿Quieres hacerlo por las malas? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Estoy bien! ¡No estás bien, Joel! ¡Venga, vamos! ¡Aprisa! ¡Aquí no hay nadie! ¡Deprisa! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Sigue así! ¡Jodío! ¡Ven, apóyate en mí! ¡No! ¿Puedes andar? ¡Sí! ¡Pues camina, joder! ¡Vamos! ¡Ahí está la salida! ¡Solo un poco más, vamos! ¡Joel! ¡Por detrás! ¿Qué? ¡Eli! ¡La chica está armada! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierdacita! ¡Joel! ¡Venga, levántate! ¡Pásame el brazo por el hombro! ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Juro por Dios que en cuanto te saque de aquí, vas a cantar para mí! ¡Ya te gustaría! ¡Espera! ¡Yo me ocupo de la puerta! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vamos! ¡Ahí tienes! ¡Mierda! ¡Vamos! Tú, trae el caballo. ¡De acuerdo! ¿Puedes subir? ¡Vamos! ¡Estamos a salvo! ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! ¡Vamos! 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 Bueno, no será mucho. Solo me asustarías. ¿Dónde has ido? Te tengo. ¿Qué es este lugar? Vaya, genial. No pasa nada. Esto no da mal rollo para nada. Vaya. ¿Quién es? ¡Salid! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David. Este es mi amigo, James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno, podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. ¿Qué necesitas? ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? Medicina. ¿Tenéis antibióticos? Claro. En el campamento. ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el venado es vuestro. Si aparece alguien más. Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. Vamos. Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Ya está. ¿Sabes? No creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. ¿Tienes otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. No, ya tienes la pistola. Espero que sepas usarlo. Tengo experiencia. Pase lo que pase, que no entren. Esperemos que no lo encuentre. Cubre las ventanas. Vale. Sí, iba en serio. Vale, abuelo. Dios. Parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. Santo Dios. Estaba buscando a estos chicos. El signo. Coge su equipo. Voy a buscar la salida. Abre los ojos por si ves algo útil. ¿Ves algo? Es un callejón sin salida. ¿Cómo usaban este edificio? Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la posición. ¿No hay otra opción? Morir. Vale. ¡Prepárate! ¡Eh, chica! ¿Sí? Creo que lo logramos. ¿Han muerto todos? No parezcas tan decepcionada. Más bien, incredulidad. Comprobaré el puente. Escucha. Ni un infectado. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás se había masacrado un hombre loco. Y ¿sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se bache. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de mi medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Larguémonos de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Joel? Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. ¡Oh! Allá vamos. Perdón. He hecho. Ya está. Saldrás de esta. No. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Disparad al puto caballo! ¡Disparad ya! ¡Disparad al puto caballo! James me dijo que es la chica de la universidad. ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? ¡Pues mierda! No sabía que era ella. Pues que le den a David. No voy a correr ningún riesgo. Solo quiero terminar y volver a casarme. Estoy congelando. Tranquilidad. Mantenerte con vida aquí. Ya está. Ya está. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Un juicio muy precipitado. ¿Y más cuando tu amigo y tú habéis matado a cuantos? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No. Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? ¡Parsante de mierda! Al contrario, he sido honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. ¡Ah! Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli. ¿Qué? Diles a todos. Que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. ¡Eli! ¡Ah! ¿Dónde coño estás? ¡Eli! ¿A dónde se habrá ido? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tepillera, Puyo! ¡Y escavas con él! ¡Que no se mueva! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Puyo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¿Qué quieres? Tú espera aquí. Bueno. ¿La chica? ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada. ¡Mierda! Concéntrate aquí. Aquí. Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señalé. Señánalo. Está ahí mismo. Puedes verificarlo. Pregúntaselo. Vamos. Te lo dirá. No miento. No miento. ¿Qué tal el tío? Te dijo lo que querías. No te diré una mierda. No pasa nada. Le creo. Espera. Buenos días. Vamos. ¡Suelta! ¡Para! ¡No pasa, señor Ikea! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también. Ahí mismo. ¡Sube la manga! ¡Míralo! ¡Designé el juego! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. Vale. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Qué coño le pasa a esa gente? ¡Hemos oído tiros! ¡Infectados! ¿Qué? La chica. Está infectada y se ha escapado. Malas. Vale. Necesito que reúnas a todo el que no esté armado y los saques de aquí. Vamos a infectar a la chica. ¡Matarla! ¡Ya! ¡Mierda! Estoy pensando. Esta vez se ha pasado de la raya. Llevo meses diciéndolo. Le hemos dado mucha cuerda. Esta chica mató a nuestros hombres y ahora está infectada. Solucionaremos este lío y podremos tener una Junta Municipal. Votar sobre su liderazgo. ¡Gracias! ¡Dios santo! Debo encontrarla. Debo encontrarla. ¡Joder! ¡Eli! ¡Fue-Fegge! ¡Fue-Fegge! Debo encontrarla. No hay nada. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡No te jodan! ¿Qué crees que me conoces, eh? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡Chuck! ¡No! 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 ¡Sali! ¡Para! ¡Para! ¡No me pones! No pasa nada. Soy yo. Soy yo. Mira, mira. Soy yo. Ha intentado. Ay, niña. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Eli! 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 ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la prisa, ¿eh? En un día, sí, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces, fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y, justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado una pierna en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Podríamos usar esa escalera. Vamos allá. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Vale. Ay, Dios mío. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Eli? 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 ¡No! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! ¿Qué es eso? ¡Shh! No la asustes. ¡Que no, que no! ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Eh, colega. ¡Deprisa, ven! ¡Vamos! ¡Oye! Es una pasada. ¿A dónde va? ¡Venga, vamos, vamos! ¡Despacio, niña! ¡Vamos! ¡Deprisa, va, va, va! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Caray! ¡Mira eso! Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero... La experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Mira, sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias cintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joey. Está bien, Ellie. Toma. María me la enseñó y yo la robé. Espero que no te importe. Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. Ve con cuidado. El agua es bastante profunda. Eso podremos hacer cuando terminemos. ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Madre mía. Tú deja que vaya adelante y sígueme. Vale. Te sigo. Vale. Venga, salta. ¿Me cogerás? Te tengo. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí. Ellie, ¡vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Hijo... ¡Lo es, pero no está ahí! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue ella! Luchó mucho para llegar aquí. ¡Suscríbete al canal! Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme donde... ¡Para! Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí. Tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta. Superior. Al fondo. No. Está aquí dentro. Está aquí dentro. Está aquí dentro. Eso me dará tiempo. Dios santo. Dios santo. ¿Qué haces aquí? No permitirá que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. Maldito animal. Dios. Dios mío. Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Mierda. La está llevando a pediatría. Subí la trilla. Está aquí. Te voy a sacar de aquí, mira. La salida. Te tengo. Vamos. ¿Por dónde? No tienes a dónde ir. ¡Y por el otro lado! Estamos bien. Estamos bien. Esta es tu última oportunidad. ¡Déjala ya! Lo tengo a tiro. ¡Qué vicio! ¡Sorta el fuego! ¡Sorta al fuego! Eh, adelante. ¡Esta es tu otra vez! ¡Vamos! ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga a pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. No le dolerá. ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía ha defecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Por favor. Vendrías en mi busca. No. 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 Y no. No. Bueno. Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Espera. Ya está. Dios. Me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena, tenía que seguir su ritmo. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Vale. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. Mierda. Mierda. Ven. Te tengo. Dame la mano. Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron. Cuando me mordieron. Cuando me mordieron. No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Eli. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. Y tú. Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo. Júramelo. Júramelo. Todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Vale. ¡Suscríbete al canal!